Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir la segunda parte de la armadura del crepúsculo. Nos hemos venido aquí, ¿dónde es aquí? Os preguntaréis. Estamos al sur de la sierra de Akala y me he venido a este santuario, ¿vale? Os pongo el mapa para que lo veáis. Arriba a la derecha tenéis de referencia esta posta y lo que vamos a hacer es tirarnos por este agujero, ¿vale? Este es fácil de conseguir, esta pieza, pero bueno, el siguiente gameplay va a ser más largo. Me voy a marcar un segunda parte de la armadura del héroe del tiempo, que las dos primeras partes eran fáciles, pero luego la última, ¡ostras! Lo que se sufrió. Así que nada, nos tiramos por aquí y la idea es que tiene que haber un cofre por aquí debajo directamente, ¿vale? Pero como no veo una mierda, pues no voy a saber dónde está. Así que tocaremos techo, vuelo, que diga. Y a buscar. Aquí yo no veo una mierda, ¿eh? Pero bueno. ¿Será allí detrás? Aquí hay mucho enemigo que me puede partir la cabeza. Pues nada, hay que buscar unas ruinas por aquí. Así que allá vamos. En busca de esas ruinas. Ustedes ven algo, yo no veo nada. Ruinas, ruinas. Esto ya parece un poco ruinas. Un poco, sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, esto ya parece un poco ruinas. Ruinas, ruinas. Sí. Esto ya parece más lo que estamos buscando. Bueno, igual hay un poco de enemigos aquí también, ¿no? Hay que tener cuidado por esta zona. Supondré. Vamos a ir sorteando la malicia de Ganon. Por lo visto tiene que ser una zona infestada de enemigos. Aquí tenemos otra raíz que deberíamos ir pillando porque nos interesa. Todo lo que sea, desbloquear mapa, bienvenido sea. Ah, igual lo tenemos marcado ya con la cruz. Pillaría el mapa viejo de esta zona. Vale, llegamos a la raíz de Nuzzi no sé qué. Onizu. Upsuala. Vale, ya vemos un poquito más. Y aquí abajo debería haber un cofre. Where is the chest? Ahí está. Nos tiramos con mucho cuidado. Y pillamos. Los pantalones, ¿no? Ahí está. Pantalón del crepúsculo. Pues ya tenemos dos partes de tres. Los enemigos han vuelto salvajes. Estamos justo aquí debajo. Debajo del bastión de Akala, justo. Tenéis de referencia el agujero este. El santuario. Nuestro mapa completo. Y ahora sí me despido. Y hasta la siguiente parte que es la que vamos a estar sufriendo. Porque hay que matar a un dragón. Madre mía. ¿Quién me mandará a mí hacer guía de esto? Por Dios.